Hola, hola sweeties, bienvenidos sean y bienvenidas a otra videoclase. Hoy te quiero compartir cómo realizar un diseño y este vendría a ser la continuación del video anterior en donde te enseñé cómo puedes ponerte tú misma uñas acrílicas. Que luego después, cuando llego a traer uñas o no sé si te pasa a ti, si tú eres aplicadora y te preguntan oye, ¿quién te hace las uñas? Pues yo mira, yo sola me las aplico, ahí te estuve dejando cómo me aplico mis uñitas y si tú quieres ver cómo me hago la aplicación en la mano derecha utilizando la mano izquierda, que pues yo soy diestra, entonces sería mi mano no dominante, déjamelo saber por favor en los comentarios para yo estártelo compartiendo, estarte compartiendo ese video más adelante porque tengo mucho que no les grabo cómo me aplico uñas en esa mano, entonces si ustedes lo quieren ver, ya saben lo que hay que hacer déjenmelo saber en los comentarios y denle like a este video, sweeties, suscríbanse también, compartan, eso me ayuda muchísimo para poderle seguir trayendo contenido a este canal. Aquí lo que estoy haciendo es aplicando mi acrílico y me estoy tomando el tiempo porque se me olvidó que quería aplicar esta concha nácar, entonces yo muy campante me estaba aplicando el acrílico y después dije, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿se te va a secar esto? Es rápido y poner una capita bien delgadita porque voy a estar encapsulando concha nácar y esta precisamente que yo tengo, ay espero que no se escuche ruido porque le pegué al micrófono este, esta que yo tengo está un poquito más gruesa, entonces pues obviamente necesitamos trabajar sobre una base plana con poquito acrílico cristal o utilizar poquito pegamento para que cuando yo encapsule mi decoración pues la uña no me quede súper gruesa. Afortunadamente agarré la onda a tiempo y pude incrustar esta decoración ejerciendo un poco de presión dado que el acrílico pues como estaba haciendo frío en ese momento que yo grabé este video no se había secado todavía, o sea apenas estaba en el proceso pero todavía me permitía que yo le encajara esta decoración. Entonces ya después de aquí con las perlas bien húmedas del mismo acrílico cristal voy a ir levantando perlas en tamaño chico mediano para poderlo encapsular poco a poco lo que quiero hacer es que la uña me quede traslúcida, que no tenga burbujas, que no se vea escarchada que no se vea rara azucarada ni nada, sino que quede lo más limpia esta aplicación o este encapsulado y pues obviamente súper súper traslúcido. Tengo mucho cuidado de estar limpiando el pincel, sobre todo te digo cuando es época de invierno o bueno si a lo mejor en tu país siempre está haciendo frío, la mayor parte del tiempo hace frío no me van a dejar mentir que pues obviamente se tarda más el proceso del secado y si tú no limpias tu pincel es más fácil que se te adhiera a las cerdas el acrílico por lo mismo que no se endurece tan rápido. Entonces aquí por eso me ven que yo estoy limpia y limpia en mi servitualla constantemente mi pincel para evitar esto y obviamente darles un mejor cuidado a estos y obviamente pues alargar el tiempo de vida de los mismos. Una vez que ya estuve encapsulando, aquí yo ya había limado el proceso de limado si quieres ver cómo lo realizo también en el video anterior te lo estuve compartiendo para que vayas y lo cheques y de hecho también te compartí cómo hice estas uñas en un color natural y cuáles acrílicos estoy utilizando porque a mí me encantó, me fascinó, este tono se ve súper natural, muy lindo. Entonces ahí lo que viste que yo estuve poniendo fue una capita delgadita de un gel que se llama Blumming y este gel lo que hace es que todos los gels impermanentes que tú vayas a poner encima se expandan, se abran, se hagan más anchitos vaya. Entonces yo puse una capita delgadita de este gel y sin curar en lámpara, todavía está fresco voy a estar aplicando estos gelecitos que por aquí estuve mezclando son estos que son los gels como efecto vitral, gota de arte o estos entonces ya tenía mucho que los tenía por ahí guardados y no los había utilizado y se me ocurrió traerlos a la práctica nuevamente para utilizarlos después de mucho tiempo como te digo de tenerlos ahí guardaditos para hacerte este diseño que es como una versión fácil de el efecto Carey ¿ok? y queda bonito, queda bonito, se me hizo también muy rápido, muy práctico de hacer entonces pues aquí te lo comparto. Como te decía puse el Blumming Gel y no lo curé en lámpara, encima puse esta mezcla de el gel semipermanente naranja con un poquito de cafecito para hacerlo un poco más oscuro ese naranja que no se viera como tan intenso. Después de esto pues ahí vas viendo cómo se va expandiendo poco a poco y enseguida rápidamente estoy poniendo manchitas de un gel cafecito y poquitos toquecitos de un gel en negro todo esto sin curar el Blumming Gel entonces todos los gels que yo ponga encima se van a ir expandiendo así es que te recomiendo que trabajes rápido porque si tú te tomas el tiempo y lo haces el pasito esto de repente ya va a estar cubriéndote toda la uña y yo no quería eso sino nada más pues que se viera por aquí como difuminadito y ahora sí que digo ya me gustó el resultado ya me gustó cómo quedó, ahora sí lo llevo a la lámpara se va a secar y ya puedo continuar trabajando en este diseño voy a estar utilizando un poquito de hoja de oro o pan de oro no sé cómo lo conozcas pero son estas laminitas súper súper delgaditas que las puedes pegar simplemente dándole el toquecito contra tu uña y obviamente trae capita de inhibición mi gel entonces me ayuda esto a que se adhiera a la decoración incluso también si no tienes hoja de oro puedes ponerle un poquito de flake o sea yo siento que sí le da el toquecito padre y si no tienes ninguna de estas dos decoraciones pues ponle gel painting dorado se va a ver también muy muy bonito ya después de aquí sweeties ahora lo que estoy haciendo es con la misma mezcla del gel naranja con café voy a darle una pasada a toda esta uña donde estuve colocando mi concha nácar justo a los perros de mi vecina se le antojan ahorita ponerse a ladrar a todos siempre ¿por qué no? siempre entonces le di una capa a toda la extensión y lo metí a curar a la lámpara y ya que sale vuelvo a tomar del mismo gel pero ya nada más lo voy a poner alrededor de donde puse esta decoración encapsulada no lo voy a poner cubriendo toda la uña y si llego a tocar parte del centro que es donde yo no quiero que se intensifique este tono naranja ahora únicamente con mi pincel limpio voy a pasárselo por esta zona para quitar el exceso con el mismo pincelito limpio voy a estar tomando del gelcito o sea los mismos geles que estuve mezclando que fueron en naranja con el cafecito con el negro para darle toquecitos solo contorneando la decoración que encapsulé para continuar con este tema del efecto caray la verdad hasta este punto aquí ya me gusta así yo ya lo hubiera dejado pero me dejé llevar me emocioné y le puse el efecto a todas las uñas me gustó como quedó el resultado no te lo voy a negar pero yo siento que se va a ver más bonito y como va a lucir más si lo haces así nada más estas dos uñitas decoradas déjate las otras en nude si quieres poner uno que otro cristal y ya de verdad que no necesitas nada más y este efecto es como un efecto gema o no sé qué efecto sea pero se ve precioso checa le estoy poniendo ahí un poquito de luz con este gel que es el... ¿cómo se llama? este blanco opal no recuerdo el nombre pero ahí te lo enseñé y en la cajita de descripción te voy a estar dejando el listado de los productos que estoy utilizando aquí está el resultado a mí me pareció hermoso espero que a ti también te haya gustado te mando un beso cuídate mucho y nos vemos en un siguiente vídeo bye